hola a todos seguimos confinados y la verdad es que un poco decepcionado al final pero bueno se me ha ocurrido sin decir nada decirles ponerles a las niñas y alena las declaraciones de la presidenta de la asociación de campings de españa lo que ha dicho respecto a los autogravenistas entonces vamos a ver qué vamos a ver qué reacción tiene y a ver qué dice a ver os voy a poner un audio vale eso lo ha dicho la presidenta de campings de españa de campings vale y dice unas cosas y quiero saber qué opináis vale que empieza ahora escucha También han pedido medidas contra la acampada ilegal. ¿Todavía hay gente que acampa por ahí a sus anchas? Pues sí, la verdad es que sí. Hay gente, sobre todo, con el tema de las autocaravanas, porque la acampada libre está prohibida desde hace unos 20 años. Y en este momento puede ser peligroso. Lo que antes era, pues, el otro día, puedo decir, repetir una frase de la Secretaría de Estado para el Turismo, hablando de este tema que nos daba mucho miedo, que hubiera parkings incontrolados con gente acampando y que pudiera haber contagios y que podía ser muy malo para la imagen del camping y que teníamos miedo. En ese aspecto, ella dijo que lo que es, palabras textuales, lo que antes era horroroso, ahora puede ser peligroso. Estas fueron las palabras de ella. Ana, ¿qué has entendido? Mira, tú. ¿Enquizo yo? Sí, tú. Yo lo que he entendido es que esta mujer, la normativa no se la sabe en España. En España hay áreas reglamentadas, ¿no? Para las autocaravanas. Para las autocaravanas que permiten la pernocta. Unas se paga, otras no se paga. Pero te permiten la pernocta y nosotros, los autocaravanistas, no acampamos igualmente. ¿Tú qué opinas? En pocas palabras nos ha dicho que dormimos. ¿Se llama guarros, peseteros? Que dormimos en cualquier sitio. No. No somos guarros, somos limpios. A mí lo que he entendido es que si... ¿Esta es dueña de dos campings? Sí, por ejemplo... Dos campings a los que yo no pienso pisar. O sea, eso lo tengo clarísimo. Yo lo que he entendido es que si queremos ir a un camping, que no es problema suyo. Nosotros somos libres de elegir si vamos a un camping o no vamos a un camping. ¿Es verdad o no? Y también ha dicho que si tenéis un camping, ¿para qué ir a por ahí, por esas áreas y todo eso? Claro, digamos ella, su opinión es que estamos obligados a ir a los campings, según ella. No, hay aéreas para autocaravanas. No estamos obligados a ir a campings. Nosotros vamos más a aéreas que a campings. No es nuestra madre, no es nuestro padre, no es nada. Pero a ver, ¿nosotros acampamos ilegalmente? No. ¿Acampamos dónde? Nosotros no acampamos. Nosotros en las áreas pernoctamos. Pernoctamos. O sea, aparcamos y pernoctamos. Pero no acampamos. ¿Nosotros dormimos en las áreas con alguna ventana abierta? No. ¿El tonto puesto? ¿Mesas, sillas? No. ¿Por qué sabes que no se puede? No. Pues esta mujer no sabe ni lo que es acampar, ni lo que es estacionar. Y luego, vamos a ver, yo voy a un camping cuando un camping, la relación calidad-precio, compensa. A mí que me cobren 100 euros por una parcela, con luz, el agua aparte, incluso a lo mejor ni tiene. En temporada de agosto, pues perdóname, pero no. Y luego en invierno, que te miren mal, porque lo tienen lleno de alemanes, y hostia, tú molestas allí. No, perdóname, pero no lo veo lógico. O sea, el que tiene una autocaravana tiene la libertad de ir a un camping o no ir a un camping. Pagamos nuestros impuestos igual que los demás, hemos pagado el IVA, pagamos el seguro, tenemos zonas acotadas por ayuntamientos para poder pernoctar, normalmente con un máximo de 48 o 72 horas, hacemos nuestro gasto en el pueblo, hacemos nuestro turismo en el pueblo, cogemos, pagamos y nos vamos. No puedo entender que la presidenta de Campings de España haga estas declaraciones. Primera, desde el desconocimiento, o eso se hace la tonta, una de dos. Porque si lo sabe y lo dice, me parece más grave todavía. Es que, a ver, si sabe la normativa a la que nos acogemos los autocaravanistas, no sé qué está contando, ¿sabes? Bueno, pero ella lo que quiere es chupar del bote. Hombre, claro. Ella quiere que vayamos todos. Porque bueno, sus campings en Google tampoco es que tenga muy buena crítica. A los campings. A lo mejor tendría que hacer un poquito de reflexión interna y adaptarse a los nuevos tiempos, ofrecernos algo que los autocaravanistas nos llaman la atención y cuidar sus instalaciones. Entonces, vamos, miren las reseñas de Google y ya tendrás bastante con eso. ¿Cuáles son sus campings? Pero no estamos obligados a ir a un camping si estamos más acostumbrados a ir a áreas. Nos gusta más ir a áreas que a campings. A ver, sí, por ejemplo. Ya, pero no estamos obligados a ir a campings. Claro que no, porque tenemos la opción de poder pernoctar. Esta señora lo que quiere es que nos obliguen a ir a campings. A ver, pero... Que quiten las áreas en las que hemos estado aquí en España, que hay un montón también. ¿Verdad que hemos ido a un montón de áreas? Sí, pero no me parece bien que quiera ir a campings si a otros también le gusta mucho ir a áreas. Claro, pero ella lo que quiere es que vayamos todos, todos a campings. ¿Para que cobremos más? Para que ella cobre más, claro. Pues no me parece bien. No, no me parece bien. A ver, si hicieron las áreas para poder estar ahí, no para que luego se usen como un parking, ¿sabes? Para, por ejemplo... Los campings están para acampar. Habilitan una zona... Claro, para poder que las autocaravanas, los campers y todo... Y las caravanas enganchadas a coche también. Las caravanas puedan estacionarse, como se dice. Sí, estacionarse. Pernoctar, estacionarse y pernoctar en el área el tiempo que lo permita. O sea que no estamos obligados a ir al camping. Pues lo, pues díselo a la señora esta porque me parece que no lo tiene claro. Vale, pues señora, no nos obligas a ir a un camping, ¿vale? Si nosotros queremos ir a un área, podemos ir a un área. Siempre y cuando esté regulada. Eso. Eso. Bueno, en realidad tú puedes dormir donde sea, siempre y cuando no campes, legalmente. A ver, en un camping. Tú legalmente puedes dormir. En un camping. Cuando vamos a Zaragoza y el área está llena, dormimos en la calle. Sin abrir ventanas, sin abrir Taragüeyas. Eso se puede porque... Lo que tienen que hacer, que son, ¿qué sonido? Más áreas. Eso. No sé por qué hacen. Más campes que áreas. Tiene que haber lo mismo. A ver, es que... Tú... No, no es que tengas que haber lo mismo. O sea, ¿qué eliges? Pues depende de lo que quieras. Por eso podemos... Por eso... Por eso... Puedes elegir. Por eso tienes la opción de elegir. Si tú, nosotros... Este verano alternábamos. Claro. Áreas y campings. Íbamos cuatro o cinco días de ruta, dormíamos en las áreas y luego pasábamos dos días o tres en un camping, porque hay que descansar, vosotras necesitáis cosas. O sea, nosotros tenemos las dos opciones. Vale, que nos estamos enrollando mucho. Bueno... Resumiendo, ¿qué le contestas? Que se lea la normativa. Que no es obligado ir a campings. También podemos ir a áreas. La opción la tenemos nosotros. Que tú puedes... No, vos. Que tú tienes selecciones... ¿Tú tienes, como se llama, selección o opción de elegir? La opción. La opción de elegir. Y punto. A ver, mi opinión personal, a las palabras de la presidenta de la federación o de la asociación de campings de España. Si yo fuera asociado de la federación, pediría la cabeza. Directamente. Si es cierto que el 50 o 60% de personas, de clientes de sus campings son autocaravanistas, acaba de hacer una jugada de marketing brutal. Por otro lado, o no se sabe la legislación o no se la quiere saber. Las autocaravanas pueden aparcar o estacionar donde quieran, siempre y cuando no hay una señal de prohibido por longitud o por toneladas. O por altura. La señal de prohibido estacionar autocaravanas no existe legalmente. Otra cosa es que a los ayuntamientos se le inventen. Yo pago un impuesto de circulación. Con lo cual, por donde vaya un vehículo, un coche, una furgoneta, puedo ir yo a una camper. Hay unos sitios destinados en ciudades, por ejemplo, para aparcar por el tipo de vehículo que es, que son las áreas de autocaravanas. Y luego, en la España vaciada, gracias a Dios, se están dando cuenta de que es un plus el tener un área dedicada a autocaravanas. En Europa hay un montón de pueblos que ya los tienen. O sea, pueblos y pueblo también tienen un área. Los servicios son mínimos, la inversión es mínima. Y hay estudios que no recuerdo ahora exactamente los euros por cabeza que dejábamos en cada pueblo donde había un área. Pero genera un movimiento en el pueblo, o sea, al final. Los campings. Los campings se tienen que adaptar. O sea, si queréis cubrir la demanda, si queréis cubrir la demanda que podamos tener los autocaravanistas respecto al camping, tenéis que ofertarnos, o hacernos una propuesta adaptada a nosotros. A mí no me sirve de nada pagar 100 euros por una parcela, y no es ninguna barbaridad lo que estoy diciendo, por una parcela por 24 horas. Cuando yo llego a las 8 de la tarde y salgo a las 10 de la mañana. Normalmente el autocaravanista, la mayoría, vamos siempre en ruta. Sí que es cierto que a veces que paras 3-4 días en un camping, pero normalmente no es así. Las campers igual. O sea, al final existe un mercado para los campings que hasta hoy bueno, ya llevan un par de años atacándonos pero ahora que van a dejar de venir esos 50 o 60 millones de turistas extranjeros ven las áreas como una amenaza a su negocio. O sea, hasta el final es todo por la pera. No es porque nosotros hagamos más o mejor o peor. Es dinero. Y lo triste es que en vez de buscar soluciones y ofrecer opciones nos atacan. Nos atacan con mentiras con unas leyes que no son ciertas y con unas normativas irreales. O sea, mira, os voy a poner un ejemplo. Yo soy de Castellón. Aquí tenemos Oropesa. Aquí al lado. Vinaroz, Peñíscola. El invierno está lleno de extranjeros. Los campings están llenos de extranjeros con mucha vida. Todo adaptado para ellos. Discoteca, disco móvil a las siete de la tarde. Las comidas a sus horarios. Todo en alemán o en inglés. Cuando vas tú en invierno les ves en la cara que molestas en recepción. Ahora que eso sí no van a estar, ahora somos buenos. No lo acabo de entender. En fin, lo dicho. Busca solución. Busca opciones. Busca soluciones de marketing, de precios, de oferta, pero no ataques al colectivo autocaravanista. Al final, no ni somos, ni hacemos objetos en las áreas, ni nos metemos a hacer una barbacoa en mitad de un parking, ni sacamos los toldos sin más en mitad de un área de servicio. Nosotros vamos a las áreas, tenemos la opción de llenar y vaciar los depósitos porque tenemos la necesidad de hacerlo. Aparcamos y con todo cerrado dormimos dentro. Totalmente legal. Los ayuntamientos nos apoyan. Muchos de ellos. Hay otros que parece que les molestan pero son por las presiones al final hoteleras y de camping. No tengo ninguna duda. Al final es todo por dinero. Eso es lo triste. Y España siendo la potencia de turismo que es debería aprovechar todo el potencial que tiene el turismo de autocaravana. Yo no sé si el Estado sabe o esta gente maneja la cantidad de autocaravanas que se mueven en España al año. A lo mejor eso es lo que deberían de pensar. Gracias. 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 Gracias.